Los miembros de BTS Jin, Jimin, J-Hope, RM, V, Jungkook y Suga han agregado otro logro a su lista. La boy band surcoreana, que llevó la ola Hallyu a los amantes de la música de todo el mundo, recibió un artículo especial de 22 páginas en la popular franquicia Fame de Tidal Wave Comics. El fandom está encantado de apreciar cada segundo en nombre de sus ídolos que sirven en el ejército. Esta serie ha presentado anteriormente a otras celebridades, como Beyoncé, Taylor Swift, y muchas más, cómics sobre el grupo de K-Pop BTS. El gigante del K-Pop de Corea del Sur, BTS, recibió un reconocimiento especial del famoso Tidal Wave Comics. Esta novela gráfica de 22 páginas es parte de la serie Fame, que celebra los íconos musicales. El libro cuenta la increíble historia de cómo estos siete cantantes de Seúl se convirtieron en superestrellas mundiales y voces de la juventud. BTS, conocido por sus canciones pegadizas y mensajes positivos, ha estado ganando corazones en todo el mundo desde que comenzaron en 2013, debutando con una pequeña agencia Big Hit para triunfar en plataformas globales como UNESCO y UNICEF. Este cómic, famoso por retratar las historias de vida de celebridades a través de ilustraciones vibrantes, hace más que sólo resaltar la fama y las canciones de éxito de BTS. Explora su inesperado viaje desde ídolos del pop hasta soldados, ofreciendo una nueva perspectiva de su increíble historia y sus posibilidades futuras. Después de mucha discusión pública, BTS decidió seguir su obligación nacional y se unió al Ejército de Corea del Sur, cumpliendo con el servicio obligatorio requerido por todos los hombres sanos entre 18 y 28 años. El grupo de K-pop bajo el sello HYBE planea reunirse en 2025 después del regreso de todos los miembros del ejército. El primero en regresar es el miembro mayor y cantante de Epiphany, Jin, en febrero de 2024. Seguido por J. Hope, Suga y otros miembros en orden. J. Hope, Suga y otros miembros en orden.